¿Qué es la ZIW? ZIW nació en el año 1993 ofreciendo soluciones de protección y control dentro del sector eléctrico y como consecuencia del crecimiento de los primeros años rápidamente nos expandimos a otras áreas de conocimiento en tecnologías de medida y de comunicación que tuvieron una innovación rápida y paulatinamente se fueron incorporando requerimientos de ciberseguridad. Hoy en día somos más de 400 profesionales, tenemos 5 plantas productivas y referencias en aproximadamente 85 países. En ZIW concebimos la ciberseguridad como un concepto asociado a todos los procesos de gestión y a todos los departamentos. Fundamentalmente yo creo que nos enfrentamos a tres desafíos. En primer lugar, que hay una falta importante de conocimiento y de expertise en el mercado, lo cual es bastante entendible teniendo en cuenta que es una actividad novedosa. En segundo lugar, es una actividad yo diría que hasta, no sé si dinámica o hasta volátil, porque constantemente aparecen nuevas vulnerabilidades, constantemente hay nuevos requerimientos por parte de los clientes que a veces pueden ser hasta contradictorios. Y por último, el alcance, aunque nos ciñamos simplemente a la ciberseguridad de un producto, esos requerimientos de ciberseguridad afectan no solo a las explicaciones, también al diseño, también a la fabricación, a las pruebas y por supuesto a cualquier operación de mantenimiento. Y es precisamente dentro del campo de pruebas en el que se enmarca el test de penetración que gracias al programa BDIH Conexio 2021 y en colaboración con Ikerlán nos ha permitido testear esa solución y comprobar que vamos por buen camino. Llevamos muchos años invirtiendo en ciberseguridad de manera especial e intensiva los últimos cinco años y somos plenamente conscientes de que la ciberseguridad ha llegado para quedarse. Hemos diseñado una hoja de ruta que nos muestra hacia dónde debemos mirar en el medio y largo plazo. En el corto plazo hemos sido prácticos y pragmáticos y hemos desarrollado una serie de funcionalidades en nuestros productos para cumplir con las necesidades actuales de nuestros clientes. Algunos ejemplos son el control de acceso basado en roles junto con contraseñas robustas y autenticación remota de usuarios, el uso de comunicaciones seguras, la securización de la actualización del firmware en los equipos, el registro de actividades de ciberseguridad, la deshabilitación y habilitación de puertos y de servicios y la implementación del PKI. Creemos que nuestro principal beneficio ha sido concienciar a toda la empresa de la importancia de la ciberseguridad. Esto conforma un escenario ideal para desarrollar equipos ciberseguros que aportan valor añadido a nuestros clientes, que tratándose de compañías eléctricas redunda en un beneficio para el conjunto de la sociedad. La estrategia de ZIUV en el futuro pasa por ofrecer soluciones ligadas al mundo de la descarbonización y las redes inteligentes. En esos campos cada vez va a haber un mayor número de usuarios interaccionando con la red y mayor necesidad de intercambiar datos. Por tanto, cualquier solución que podamos ofrecer a los distintos usuarios requerirán necesariamente los más altos estándares de ciberseguridad. Por esa razón, dentro de nuestras actividades de I+.D., la ciberseguridad siempre va a tener que tener un lugar absolutamente predominante.